Oigan, estábamos preparando las cámaras y todo para un video que a ustedes les encanta mucho Pero no nos habíamos dado cuenta la cantidad de cosas que se requieren para hacer solo un video, miren Vean esto, o sea, todo esto que están viendo aquí es solo para un video Un video Vean, estabilizadores, drones, micrófonos, tripies, todo Solo para un maldito video, ¿y cuál es? Las hermosas escondidas Sí, muy hermosas hasta que tienes que poner a cargar todo esto, ¿verdad? Yo no sé qué hace Carlitos de la Besibanda en ese video Está idéntico Estamos a punto de jugar a expandidas y le tengo el baño perfecto para Jess Es miniatura Es para ti, de tu estatura Y miren tus lavabos Y miren todos los invitados que tenemos por aquí Ilica, Vane, Legna, Jules, Bri, Elian y Daniel ¡Me los aprendí todos, eh! Vamos a jugar escondidas con Eddy y con Jess Va a estar muy divertido, esperen el video próximamente Además tiene una nueva modalidad esta versión Si hubiéramos ido juntos a la escuela me hubiera asustado Nosotros nos esperamos este video más allá de no jugar a la escuela Pero, nos esperamos mucho, nos vamos a jugar Vamos a hacer las vidas con todo Hola, amigos Y tengo suerte Siento que me voy a quedar dormido por ahí donde me esconde Todos tenemos autofono y micrófono aquí para hablar Entonces, vamos a hablar por aquí Tenemos autofono y micrófono y micrófono y micrófono Aventuritas cool con Ilica Bueno, como ven, la hora es un poco tarde o temprano Dependiendo de cómo lo veas La cosa es que no he dormido nada No, he tenido insomnio y estuve arreglando cosas Estuve ping, pum, pam, mamucha Y tengo que levantarme a las 7 de la mañana ¿Cómo lo voy a lograr? No sé Me voy a bañar ya Vamos a hacer algo muy, 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 muy cool Y estoy muy emocionada que pronto van a ver Estoy feliz Hasta ahorita dormí un poquito en lo que van Y se maquillaba como pudieron ver en la foto anterior Y dormí en el Uber La verdad es que me siento bastante fresco Aunque sí me podría echar un gran sueñito Y vean, el video de hoy se va a grabar en una escuela Bastante, bastante grande Así que ya les contaré cómo va Bueno, estamos preparando Ya tenemos walkie-talkies para comunicarnos Estamos aquí todos Vamos a jugar a escondidillas Deseanme suerte Porque hay un gran premio Tenemos que escondernos en una escuela que es gigante Entonces, vamos a ver Daniel tiene una chincha y me está picando ¡Ay, no! ¡Ay, sí, me duele! Ya me picó tres veces ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Es un peligro! Ella no quiso jugar conmigo porque yo la estaba chuzando con un chino ¡Sí, me picaste! No, pero es que la idea es que yo te pico seis veces Y la que más te duela, tú me das la puntuación Y ese es el juego ¡Suscríbete al canal!